Hola, bienvenidos a la Escuela de Arte. Me llamo Alberto Albarrán y soy profesor de la Escuela de Arte y actual director desde hace 5 años. En la escuela, como Escuela de Arte y oficios, empiezan su actividad formativa alrededor del año 78, el curso 78-79. Y poco a poco, a medida que van evolucionando las normativas, va evolucionando hasta que se convierte desde hace 10 años en la Escuela de Arte y Superior de Diseño. Pues esta escuela va evolucionando poco a poco, a medida que la sociedad va evolucionando. Y bueno, es una escuela que está muy vinculada, muy centrada en el centro de Sagovia. Es algo que está muy presente en la sociedad sagobiana, es muy conocida. Bueno, es más conocido el edificio que el contenido, pero bueno, aquí llevamos ya muchos años impartiendo enseñanzas artísticas. Pues tenemos muchos niveles educativos. Empezamos por Bachillerato de Artes, que este es el único centro en la provincia donde se imparte esta modalidad de Artes de Bachillerato. Luego contamos con dos ciclos formativos de grado medio, pertenecencias a las enseñanzas artísticas profesionales. Uno es el de revestimientos murales y otro es el de tapices y alfombras. Son dos ciclos, repito, de grado medio. Luego tenemos un ciclo formativo de grado superior, que equivale a el AFP de grado superior, que es de ilustración, que se imparte en turno de mañana. Y como enseñanza de un nivel superior, tenemos las enseñanzas artísticas superiores en diseño de producto. Estas son las enseñanzas que equivalen al grado universitario, que son cuatro cursos académicos, más prácticas y proyectos finales. Nuestra escuela está en la agenda de muchas instituciones del entorno y hemos colaborado desde la Junta de Castilla y León, las distintas consejerías, la Diputación Provincial de Segovia, el Ayuntamiento. Y son muchos los que acuden a la escuela para distintas cuestiones relacionadas con el mundo artístico. También es muy conocida la sala de exposiciones, entonces aquí también acogemos a muchas actividades de iniciativa privada y de instituciones públicas. Ahora mismo entre el turno de mañana y tarde, entre las distintas enseñanzas y niveles, contamos en torno a unos 280 alumnos. Los alumnos del ciclo de redistribuyentes morales han estado realizando prácticas reales en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León y en otras instituciones realizando esgrafiados, también en la Academia de San Quirce, en la Academia de Artillería. Entonces, esa relación que tenemos con la ciudad también se refleja en nuestras enseñanzas. Los alumnos de bachillerato, como todas las modalidades de bachillerato, están pensadas para acceder a la educación superior, tanto universitaria como no universitaria. Entonces, nuestros alumnos que terminan de bachillerato acceden a la universidad o enseñanza superior no universitaria. Los alumnos de las enseñanzas artísticas profesionales, en muchas ocasiones, acceden al mundo laboral a través de la iniciativa propia, es decir, a través del autoempleo, se convierten en artistas autónomos que desarrollan su actividad o continúan sus enseñanzas superiores en otros centros educativos. Son muchos los alumnos de esta escuela que han terminado unas enseñanzas y han continuado otras y continúan formándose. También es habitual que muchos alumnos que han estado en la universidad después continúan en la escuela especializándose de alguna manera en algún aspecto que impartimos en el centro. Me llamo Gloria Ruiz y soy profesora de filosofía, también doy la optativa de psicología en segundo de bachillerato y también coordino convivencia. Sí, pues es un lugar diferente y es unos alumnos diferentes que tienen otras maneras de enfrentarse a la educación y además casi todos los profesores que estamos aquí hemos venido de otros centros en los que ya sabíamos lo que era trabajar con adolescentes y hemos notado una diferencia grande, porque aquí hay un espíritu colaborativo que en otros centros tenemos que ser más guardianes de la disciplina. Aquí no, aquí quién viene, viene porque le gusta el arte, viene porque le apetece aprender y entonces eso se nota a la hora de dar clase. Venimos muy contentos todos, creo. Me llamo Sonia Carreras y estoy en primero de bachillerato estudiando artes, vaya. Me parece muy guay porque el ambiente es diferente y estás muy a gusto y siento que te motiva a hacer cosas y me lo paso muy bien. Yo me llamo Silvia García y estoy estudiando segundo de bachillerato. Vi que había un sitio en el que podía expresar lo que sentía yo por dentro y decidí hacer ese bachiller a ver qué tal me iba y de momento me está gustando muchísimo. Las troncales como lengua, historia de España y luego aquí se añade fundamentos del arte y diseño y luego damos específicas como psicología y artes escénicas. Aquí es un sitio en el que hay muy buen rollo, tiene sus más y sus menos como cualquier lugar, pero sí que se nota que aquí hay más compañerismo, con los profesores tienes más relación que en otros institutos puedes llevar. Sí que se nota que el ambiente es distinto. Desde hace ya varios años en los pasillos, la galería de la escuela, contamos con un par de guitarras que están a disposición de los alumnos. De hecho, han sido donadas por los propios alumnos y las tenemos aquí para todo aquel alumno que quiera tocarla en los recreos que lo haga. Me llamo Serbrino Riesgo y soy alumno del ciclo formativo de ilustración aquí en la Casa de los Picos. Yo acabé mi carrera y entonces a mí me gustaba mucho la ilustración, me gustaba mucho el dibujo, me gustaba mucho la imagen y estas cosas. Y entonces, bueno, pues como aquí había una escuela en Segovia, pues aprovechando el ciclo formativo de ilustración he querido seguir formándome y aprendiendo cosas y desarrollándome como persona. Y aquí estamos. Al principio la verdad es que era una situación distante, porque yo era una persona ya muy mayor, yo era muy joven, era chico, era de 20 años, de 24. Entonces, claro, me venían como una persona mayor que sus padres, pero vamos, poco a poco nos hemos ido acercando y era muy buena, disfrutamos mucho los unos de los otros. Bueno, no salgo con ellos, obviamente, pero sí que alguna vez me invitan a su cumpleaños o a las cenas de Navidad. En fin, le preguntan cosas, yo les pregunto a ellos. Bueno, soy ahora mismo un compañero más. Pues ahora es bastante bueno, muy interesado en que los chicos aprendan, muy preocupado de ellos, veo que saben mucho, que tienen mucha experiencia, enseñan cosas muy interesantes, cada uno enseña cosas distintas. Aprendes grabado, aprendes ilustración, dibujo artístico, representación, dibujo espacial, en fin, historia del arte que es muy bonita, en fin, mucho, aprendes de todo un poco. Me llamo Héctor Ibáñez y soy profesor de lengua y de artes escénicas en bachillerato. Hablamos muchas veces de que existe algo así como un espíritu casa de los picos. A mí me parece que se basa sobre todo en el respeto mutuo, el respeto a todas las opiniones, a todas las posibilidades, a todas las opciones, a tratarlos, que yo creo que es algo que se hace en la escuela y que me parece muy acertado, a tratarlos como adultos. Y entonces normalmente cuando se trata a los alumnos como adultos, responden como adultos y sobre todo a una cercanía infinitamente mayor a la que hay en todos los centros. Luego además el espacio también colabora, es una preciosidad, una hermosura, aunque sea un poco incómodo en ocasiones, pero es hermoso. Y yo creo que todos esos factores producen que el ambiente sea distinto mejor, diría yo. La escuela tiene verdaderos problemas de espacio. Es un espacio pequeño, es una estructura de palacio muy antiguo, entonces es muy complicado la estructura de aulas y de talleres. Contamos con muchos talleres, pero contamos con pocas aulas. Y al final esas aulas además son pequeñas, con lo cual tenemos verdaderos problemas para agrupar y para acoger a todos los alumnos que queremos. Tenemos talleres como este, que es el taller de revestimientos murales, en el que los alumnos del ciclo de murales realizan aquí sus trabajos. Los hacen directamente sobre las paredes y cada año hay que volver a picar, destruir el trabajo que han hecho los anteriores alumnos y para que los nuevos alumnos empiecen a trabajar en la pared. Tenemos el taller de tapices y alfombras en la planta superior, donde también tiene un espacio muy bueno para la realización de tapices, alfombras y demás material textil. Después tenemos aulas específicas como las de dibujo, que también es un espacio amplio especializado en el dibujo de modelos. El resto de aulas son relativamente pequeñas, muchas veces se comparten en distintas enseñanzas, con lo cual tenemos que buscar aulas que sean válidas para desde una materia teórica a una materia práctica. De momento hay poca solución en cuanto que el edificio llega hasta donde llega y no se puede ampliar más. Sí que es verdad que tenemos el Teatro Cervantes o las ruinas del Teatro Cervantes al lado, que yo cuando miro los problemas de espacio que tenemos y veo esas ruinas, pues imagínate lo que se me pasa por la cabeza. Entonces es complicado, sí que sería interesante que desde la escuela pudiéramos tener al menos una segunda sede, otro espacio añadido donde pudiéramos albergar otras enseñanzas, mejorar la disponibilidad de las que ya tenemos o agrupar la jornada en jornada de mañana. Eso ayudaría mucho a la hora de organizar centro, a la hora de crecer como centro educativo, pero bueno, ahora mismo eso no se contempla, no lo tiene nadie sobre la mesa. Para las enseñanzas de bachillerato comienza el plazo de admisión el día 20, el día 20 de marzo. Todas las familias pueden solicitar la admisión al bachillerato. ¡Gracias!